Defendamos el ejercicio legal, responsable y comprometido de la profesión. Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba. Está con nosotros el candidato a Senador Nacional por la Unión por Córdoba, Eduardo Mondino. Eduardo, gracias por venir. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Estábamos hablando en el corte, fundamentalmente lo que está ocurriendo en este momento en la ciudad de Córdoba, lo que muestra una grave preocupación y una grave tendencia a que este conflicto tenga orígenes mucho más... Tiene un origen ya complicado, pero que tenga un desenlace peor todavía, ¿no? Mire, yo estoy bastante asombrado. Hoy que transité la ciudad, realmente recorriendo, tenía una recorrida por una seccional, por la seccional 11, pero bueno, durante la mañana transité el centro por distintas cuestiones que teníamos que hacer. Es una ciudad sitiada, donde la irracionalidad y la barbarie pueden cobrarse en cualquier momento una víctima. Es decir, vi con mis propios ojos como una bomba de estruendo, en lugar de salir para arriba salía cruzada por el medio de la calle de Plaza España a la altura de la cabeza de cualquier persona que se hubiera transitado por ahí, le pegaba. Es decir, sin ningún impedimento. Es decir, me parece que estamos ante un conflicto de una gravedad institucional y creo que hay, sin ninguna duda, graves responsabilidades de todos, digamos. Evidentemente la municipalidad ha llegado a este cuadro de situaciones y me parece que hay algunas responsabilidades o algunos tienen que hacerse cargo de esto. Llámese el que lo dejó, el que asumió como intendente, el anterior, el gremio, pero acá hay un trípode que discute esto en medio de un millón trescientos mil habitantes que no tienen nada que ver. Porque esta es una discusión entre el que le dio lo que dice que no le dio, el otro que le entregó y en el medio un gremio que se ha apoderado de la ciudad. La verdad que me parece que los tres tendrían que en algún momento sentarse es rendir un poco de cuenta porque o estarán esperando que una desgracia ponga a Córdoba en una página roja de la República Argentina. Es decir, la verdad que estoy azorado con la irresponsabilidad que se manejan los conflictos que además ponen en riesgo a las personas. ¿Usted cree que hay corresponsabilidades políticas, no tanto de juez como de Yacomino? De los dos. Y que esto es parte de una interna política también que se dirime en estas circunstancias teniendo la ciudad de REN. No tengo dudas. Acá hay una cuestión que están dirimiendo un conflicto que se dio ante seguramente la división de aguas que han producido ellos, que ya es pública y notoria, y están dirimiendo con alguien que está de un bando o que por lo menos está abiertamente enfrentado al otro. Es decir, porque si usted mira el componente, tiene un componente político, el componente político es la ruptura del frente cívico, o lo que aparece claramente en la solicitada donde Yacomino deja establecido claramente que tiene una herencia que no puede administrar, un año y medio después, obviamente. Esto tiene que ver con un componente netamente político, un componente institucional, un intendente que busca a través de una consulta popular que le ratifiquen algo que ya tiene una ley, y un gremio que en función de haber recibido prebendas importantes, no las quiere perder ni poner en riesgo, con lo cual toma a la ciudad como reina. Es decir, estamos ante, la verdad, tres irresponsables, para llamarlos de alguna manera levemente. Lo favorece o lo perjudica este conflicto, desde el punto de vista electoral, teniendo en cuenta la reacción de la gente que es muy adversa, no solamente al gremio, sino también a dos dirigentes que de alguna manera, usted lo decía recién, Yacomino hace un año y medio le han otorgado el poder y el mandato para que gobernara Córdoba. Y evidentemente, ante esta alternativa, o ante la impericia, la incapacidad de Yacomino, ha trasladado la gestión anterior, la herencia, lo que evidentemente pone en estado de situación a un candidato que es fuerte en las encuestas, con el cual usted está compitiendo, palo a palo, aparentemente. Sí, yo no sé si una situación va a favorecer o no, evidentemente que es una situación que ha puesto en crisis a la ciudad y que se ha metido en la campaña electoral. Ahora, pongamos claro, este conflicto no lo hemos traído a la campaña electoral los que éramos rivales, es decir, este conflicto aparece por los protagonistas que son ellos, es decir, acá no vino Mondino, Mestre, Acastelo a traer un conflicto a la ciudad de Córdoba o a generar esta discusión, es decir, esta discusión se genera por ellos mismos, así que creo que evidentemente en esto no puede haber especulación política, es decir, no hubo por lo menos de nuestra parte ninguna cuestión, es decir, de hecho un día después del conflicto de ellos, amaneció la ciudad con esta novedad, que no era novedad, porque si bien Giacomino trataba de negarla de lo que había sido el final de la gestión de juez en cuanto al nombramiento, a la superpoblación de empleados municipales, eso estaba en todos lados, pero digamos, bueno, de alguna manera Giacomino lo había protegido, no lo había planteado en esos términos. Es decir, lo planteó en estos términos hace poco, entonces me parece que bueno, que evidentemente el conflicto lo han generado ellos. Eduardo, hay un marco de horizontalidad en las propuestas electorales de prácticamente todos los candidatos en la defensa de los intereses de Córdoba, es decir, ley de coparticipación, reforma política, más federalismo, en fin, ¿cómo hace para diferenciarse del resto cuando todo el mundo va a una opción prácticamente parecida? Es decir, todos convergen hacia las mismas propuestas. Yo creo que el tema es cómo hacerlo, de qué manera. Nosotros tenemos que ir a un nuevo pacto federal, es decir, una cuestión es decir, queremos una nueva ley de coparticipación y otra explicar cómo hay que hacerla. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es decirle a la población que una ley de coparticipación no sale de la noche al mañana, que esto va a generar un debate, que primero tenemos que hacer una reforma impositiva que permita que los tributos que vayan a la coparticipación los podamos especificar con absoluta claridad. La primera definición es, ¿las retenciones son un tributo? Bien. ¿Son coparticipables? Bien. ¿Las regalias petroleras son un tributo? ¿Son coparticipables? ¿Ponemos todo en la misma bolsa? No. ¿O va a haber hijo y gente de nado? Primera definición. Minería. Minería. Es decir, primera definición, ¿cuál es la base sobre la cual vamos a llevar los recursos a la coparticipación? Segunda base, ¿vamos a seguir construyendo la vía impositiva a través de usuarios contribuyentes que pagan más impuestos que los servicios que consumen? ¿O vamos a poner en marcha un mecanismo que permita incentivar especialmente los sectores del comercio y la industria donde los servicios no sean un impedimento, donde pago por lo que consumo y no por lo que el Estado se lleva, que prácticamente se lleva en algunos casos 40%, con lo cual me encarece todo el sistema productivo, especialmente en la zona de producción. Vamos a plantear seriamente que el impuesto al cheque es un mal impuesto, que por lo tanto hay que eliminarlo. ¿Con qué lo vamos a compensar? Y vamos a discutir seriamente si estamos en condiciones de volver a un IVA razonable que tenga que ver con el 18% por lo menos y no el 21%. Con lo cual hay que ir bajándolo a lo mejor del IVA. Ahí quería llegar. ¿Va a bajar el IVA la canasta familiar? ¿Qué va a pasar con el IVA la canasta familiar? Nosotros planteamos claramente que sobre la canasta familiar hay que hacer un trabajo. Se tiene que ver con especificar claramente aquellos productos. Pero en un principio hay que volver a los tres puntos que alguna vez se aumentaron por una circunstancia que el Estado necesitaba y nunca volvió. Tal vez no se pueda hacer de manera automática. Bueno, habrá que hacerlo un punto por año. Definido esto, vamos a definir cómo se coparticipan los recursos. Y ahí hay que empezar con el orden de prioridades. Por eso digo, una cuestión son los títulos. El orden de prioridades es cómo financiamos las provincias, que son el primer estamento sobre el cual se construye la seguridad, la justicia. Cómo financiamos a la Nación, que debe dictar política. Y luego el fondo de asimetrías para las provincias de menores recursos, con un coeficiente automático que le vaya todos los meses para compensar esas asimetrías, a las cuales ponemos todos. Sin gerente en el medio, no que la Nación agarra y redistribuya a los más pobres. Tienen que tener asignado un índice que se saca por necesidades básicas insatisfechas, si tienen o no determinada infraestructura. Y dentro de eso, ¿cómo hacemos para que el centralismo de la Nación no se traslade de las provincias? Con una ley convenio, que significa, yo provincia, voy y adhiero a la nueva ley de coparticipación, tengo que en mi legislatura aprobar un sistema similar para coparticipar con los municipios. Es decir, no es que yo me le llevo a la Nación, me lo traigo o me lo quedo yo. Sino que como, también hago un desglose de coparticipación automática. Estos son los cuatro instrumentos sobre los cuales hay que construir el nuevo pacto federal. Defendamos el ejercicio legal, responsable y comprometido de la profesión. Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Está con nosotros el candidato a Senador Nacional por la Unión por Córdoba, Eduardo Mondino. Eduardo, gracias por venir. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Estábamos hablando en el corte, fundamentalmente lo que está ocurriendo en este momento en la ciudad de Córdoba.